Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en Darksiders 2. Continuamos, donde lo dejamos en el anterior episodio... Ah vale, solo nos va a saltar esto. En el anterior episodio conseguimos el ganchito, este ganchito tan raro que me gusta realmente poco. Y nada, nos falta el núcleo del custodio, lo tenemos ya todo hecho, menos una cosa. ¿Cómo no? ¿Puedo? Vale, es que no sirve de nada, o sea... Vale, ¿cuál es el problema de esto? No sé cómo ponerme la pistola, entonces... Aunque lo coja con el gancho, no... Y lo de la E es que aquí no funciona, en el otro Darksiders sí que funcionaba. Aquí va bastante mal. Pero bueno... No pasa nada. ¿Qué te caes? Pues aquí no... No hay nada, no puedo hacer nada aquí. Ah, vale, esto. Pero la otra, ¿no? Ah, vale, sí, que la otra también se ha abierto. Venga, musculitos. Ahora qué, ¿te necesito para saltar o qué? ¿Cómo no? Dios, ojalá el resto de mazmorras no tengan este pavo. A ver un momento, que mire... A ver si... Ah, nada, ya está. Ojalá el resto de mazmorras... Ah, en serio. Bueno, ya que estamos, a ver si hay algo. Nada, no parece haber nada. Algo aquí... Nada, no hay ni una moneda, ni nada de eso. ¿Las usan o tampoco las monedas? Porque como Bullgrim solo está en un sitio. Y tampoco es que te dé nada. No sé, tío. Todo lo de... No comprar movimientos, sino comprar... Cosas. Pero, tío. Jope. Es que tienes que estar súper justo. Soy yo, luego este combate es muy poco épico. Tío, me ha gustado la pistola. ¿Cómo me la pongo? Jope, sigue vivo. ¿Otro? ¿De dónde sale? Ven aquí. Este hacha no es tan fuerte como me la pintaron. Me la pintaron súper poderosa. Es un pedazo de mierda. Bueno. Ah, ah, ah. Esta es tu función. Es como... Este, tío, es como el robot de la mantequilla de Rick y Morty. Esta es tu función. No, pero hay que subir esto. Ah, vale. A ver, aquí puedo subir. Vale. ¿Ahí? ¿What? No entiendo. O sea... Ah, vale. Es verdad. Leche, que tenías que ir. Ah. Vale, pero eso a mí para qué me sirve. Ah, vale, vale, vale. Que de aquí. Bueno, supongo que será esto. Ostras, pero ríete. ¿Perdón? ¿Qué hablas? Uh. No, 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 no. Vale, 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 vale. Así. Ah, vale. Ah, bueno. Tienes... No, no está tan justo. O sea, tienes bastante tiempo. Nah, pero yo lo de siempre. ¿Qué sentido tiene este mecanismo cuando se supone que nadie debería ir por estas ramas? ¿Qué sentido tiene este mecanismo si no hay ramas? En fin. Ahora polvo. ¿Ahora dónde es? ¿Aquí? O simplemente me dejo caer. Ah, me dejo de dejar caer. Vale. Uh. Espera que me caigo. Ah, hay que caerse. Es que, no sé. Estas mamorragias son absurdas, pulde por pulde. Hechos solo para muerte. Me parece un poco... Ah. Ah, en el seguido se no también pasaba, pero aquí lo noto más... No sé, tío. Lo noto más forzadito. No lo sé. Será cosa mía, será cosa mía. Pero lo noto más... Me. Más forzado. ¿Me puedo tirar? Me duele más verlo, ¿sabes? Eso sería la síntesis. En plan, eso. Cosas que no deberían estar ahí y que cuando están solo son para que pase muerte y si no, no tienen ningún tipo de sentido. Pero bueno, ¿qué más da? Es Darksiders. Se le perdonan cosas. Porque tiene a muerte. Es de los pocos juegos que tiene a muerte como protagonista. ¿Qué quieres? ¿Quieres algo? Ah, vale. Ok. Hay que llevar ahí un robot. Digo yo. What? Ahí había una moneda, ¿verdad? Está ahí detrás. Ah, es que se han formado... Se ha formado primero la moneda y luego se han formado las... Las... Las tinajas. Por eso lo había visto. 10 de 10. En serio? No puedes subir aquí, ¿verdad? Vaya. Oh, vaya. Calla, esto es el robot. Ah, bueno, pero ya podemos... Vale, vale, podemos usarlo. Tú, ven para acá. Que vengas. Que me quiero subir al robot. Ahí. Ahora, vámonos. El gancho del robot sí que mola. Quita. Yo soy más grande ahora. Vea, paliza, te voy a dejar. ¿Eres tonto? Otro jinete está ahora en la tierra luchando contra... Porque esto está ocurriendo simultáneamente a lo de guerra. Y los otros dos no saldrán hasta que salga su siguiente juego. Ahí está la piedra. ¿Cuántas eran? ¿Tres? ¿Cuatro? Creo que eran tres. Ojalá sean tres. Como sean cuatro, me ha pegado un tiro. No sé. También dije que me hacía gracia lo de... No, si el... La cosa esta, el robot gigante este poderosísimo está a puntito, a puntito, a puntito, a puntito de construirse. Solo nos queda que metas esto aquí. Pero no lo hicimos nosotros porque... No. Lo dejamos a punto de caramelo, pero no lo... No lo llegamos a terminar. ¿Por qué? Vea, que sé. Esto no quinta nada de daño, ¿eh? Ahí se me va a caer. Ahí se me va a caer. Joder. Todavía me hace hombre, tío. Se están pegando. ¡Mira eso! Se pegan. Se pegan entre ellos. Los constructos y los... Y los lagartijos se pegan. ¡Hala! Un cofre. Un sitio para llave. Habrá que conseguir la llave. ¡Hala! Vale. ¡Te calles, tío! Un nervioso me pone a ver en los personajes estos. ¡Qué! Una cosa. Esto no va aquí, ¿no? No. No, por favor. No te pongas en... ¡Ay! Te he atravesado. Bueno. Gracias, supongo. Aquí no... Aquí no... Con el robot no hay nada que hacer de momento. Me pregunto. Va, a ver si en este episodio terminamos el robot gigante y ya seguimos. Vamos ya hacia el árbol de la vida. ¿Cuántos... 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 ¿Cuánto...? ¿Cuánto de largo será este juego? Supongo que un poquitín más largo que el Darksiders 1, pero no sabría decirlo. No parece... No parece que vemos mucho. Vale. Ahí se ve algo. Pero no sé cómo subir ahí. No. No es por aquí. No es por aquí. No tiene nada que ver. Ahí está el cofre. A lo mejor el cofreti de la llave. Puede ser. Directamente, ¿no? Un poco de tontería, pero bueno. ¿Qué hablas? Ah, vale. O sea... ¿Qué? Ah, vale. Jope, ¿en serio? Estupidez. Hay algunas cosas que parece que las metan... Hay algunas cosas que no sé por qué las hacen. En plan... Innecesario. Aquí podría haber perfectamente una plataforma, ¿no? O directamente si me vas a dar la llave, pues tío, no me... Obligues a, ¿eh? Una pechera. No me obligues a... Si va a estar aquí, justo al lado. ¿Por qué no dejas esta puerta abierta ya? Peñasco de la tierra. Ah, mira. Uno de estos. Pero estos podía hacer algo con ellos, ¿no? En plan, cogerlo o algo. Aparte de pegarle como... Como marmitaco. Que parece que no sirve de mucho. Hasta voy a cogerle el caparazo, ¿no? Algo, ¿no? ¡Uh! ¿No? Sería en el otro Dark Siders. Como que puedes cogerlo ya, hombre. Poder puedes, pero... No tiene mucho sentido. Au. Au. ¡Venga, hombre! Este me está poniendo muy nervioso. Hay que traer al robot, jope. Madre mía, macho. El robot no cabe. No lo digas dos veces, ¿eh? El robot no cabe aquí. No puedo. El robot no cabe aquí. Por esa puerta pequeñita no cabe. Por aquí nada. A ver, voy a intentar traerlo, pero... El robot no cabe. Eh, hay un objeto... Bueno, es agua. ¿Qué haces? El robot ahí yo creo que no cabe. Por esta puerta creo que no pasa. Pero bueno. Total, lo tenemos aquí haciendo nada. Por probar a que no quede. ¡Hola! Esto no sirve nada. No, por ahí no pasa. Este robot de esta sala no sale. Jeje, sala no sale. Oh, no sale. Entonces algo hay que hacer aquí. A no ser que no sea aquí. Pero en cuyo caso no sé dónde es. Ah, 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 ah. No. Ah, en el mapa tampoco marca nada. O sea que no parece ser por aquí. Pues no sé. Se me ocurre... La palanca esa. Pero es que no puedo activarla. Polvo dice que es por ahí. O sea, la palanca esta. Pero es... No puedo activarla. No me deja al menos. Por algún motivo. No me deja. ¿Golpeándola o no? ¿Qué va? ¿Será un bug? Porque esto está brillando, eh. A mí no quiero... A mí que me lo quiste. No puedo poner el modo. Madre mía. A ver, espérate. Tiene una roca. What? ¿Esto es para aplastar rocas? No, es que no. No funciona esto. Procura no romperse nada. Debe ser súper sencillo. Pues que... O sea, si no es esa palanca... O sea, ¿esto rompe la roca o algo así? ¿Esto hay que empujarlo? No, es que no... ¿Cómo activaba el cuervo? ¿La V? No, no era con la V. Bueno, podemos... Observar la maravillosidad de... De muerte. Ahora. No hemos gastado para nada. ¿Cómo activaba el cuervo? ¿Cómo activaba el cuervo? ¿Cómo activaba el cuervo? ¿Cómo activaba el cuervo? Llamar a desesperación. No enfocar al enemigo. Invocar a Polvo Z. ¿Cómo activaba el cuervo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El cuervo dice allá. ¿Qué pasa? Pero es que aquí no puedo Vale tío Pero aquí no entra Necesito una bola Aquí no hay bola que valga Me estoy quedando rayado Es la palanca Estoy segurísimo que la palanca libera una bola Tiene que serlo Si no Aquí no hay nada En esta sala no hay nada No hay nada literalmente Hay que llamar una bola Espérate Aunque no se guarde El último guarda automático O sea si salgo Tiene esa palanca Esa palanca Brillando Eso se tiene que pulsar Si o si Eso no puede ser Eso no puede ser que no tengo nada para Eso se tiene que pulsar ya Eso está mal Eso está mal Estoy convencido Bravo por los bugs De Affinity Edition Mis cojones Esta palanca es algo Es que seguro O sea 100% Esta palanca es algo Que no tío Que no me engañas Que esta palanca no puede no ser nada Que no tío Que es algo Es que no puede no ser nada Es absurdo O sea mírala Esta brilla No tío Me estoy poniendo nervioso O sea Pero tío Es esa palanca Esta buguea Esta fastidiado O es por ahí Hay como sea por ahí Hay como sea por ahí O sea Es por aquí O sea Saltando y subiendo Vaya Vaya por Dios Te pongo nervioso Enseguida Pero este juego Uff Uff Los Darksiders En que momento Dije Madre mía Este juego Tengo que jugarlo ya Fue un día Que dije Eh Mola Me los voy a comprar Los dos Y me los compré Los dos creo Ahí está Lo puedo Pero es raro Porque polvo Me marcaba El otro lado Ah vale Polvo Polvo no me marcaba Aquí Entonces el cuervo Ese hace lo que le da De las plumas Vaya por Dios Hasta había un script Madre mía Tanto rollo Para que Verás Una palanca Que hace que Que absurdo Mecanismo Jugabilístico Activa Esa palanca Se me va a hacer La hora O sea Va a dar una hora Y no abre Completo Ni al robot Ale Que basto Eh Una moneda Ah Sabía yo Que Bajo la agua Siempre hay una moneda Siempre Zona de agua Grande Una moneda Mínimo una Siempre Además No fallo Ah vale No puede subir No puede subir Por aquí Porque No pero por aquí Si eh Ah vale Se suponía que no Debe No debía ser aquí O si No Se suponía que no era por aquí No lo sé No lo sé Ya no sé por dónde se supone O no se supone que debe ser Yo ya no sé nada No vale No vale No hay No hay que bajar Si no bajo Como Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí O no Sí Sí hombre Ah vale O sea Si que era para abajo Pero no había visto eso Ahí Ah me he equivocado Vale Por aquí Tiqui 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 No Uf Que susto Tenía Había invocado cuervos No Algo así Ahora tenía Ahora tenía cuervos Invocados o algo Cuervos Pero no hacen nada O sea Quieren siete Siete de daño Ahí Vale Digo Ahora te imaginas Que no me deja Entonces la otra ¿Por qué no me deja? Vale Esto mueve La rueda Y hace que Ahora se puede activar La palanca ¿O qué? ¡Ay! Me han movido el robot ¡Ok! ¡Uy! ¡Ahora no! ¡Bara! ¡Uy! ¡Hola! ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¡Tú! ¡Karoliboo! Ah, es que si no estás justo debajo No funciona, ¿verdad? ¡Venga ya, tío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! La Definitive Edition Vale Si no estás justo encima no funciona ¡Qué tontería! ¿Puedo caer en tierra? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Bah! ¡Bah! ¡Nene, nene, nene, nene gusta! ¡Ostras! Que el agua empuja rápido, eh ¡Hola! No me has ayudado En nada ¡Hijo de macho! Poca vergüenza tenéis ¿Esto lo puedo activar ahora o no? ¡No! ¡Ah, sí! No entiendo Creo que cuando se abre Cuando se abre el Tiene que ser Cuando se abre el hueco Pero Ah, pero no ¿Qué va? ¿Narices? ¿No puedes? ¿Y si meto al robot? ¿Qué pasa? ¿Explota? 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 No creo O sea, no se va a romper Desde luego Si está hecho para Si es Si es lo correcto Si es lo correcto Ocurrirá algo guay Si no Simplemente no ocurrirá nada Ah, vale Es lo correcto Ah, había que destruirlo ¿En serio? ¡Ah! Y se queda la bola ¿En serio? Ah, mírala Ahí está Vaya por Dios Hay que ver Qué cosas más absurdas Hay que ver Qué sistema más absurdo O sea ¡Uf! Me pone los nervios Lo absurdo que es El sistema Para conseguir La piedra Esas Ahí Nah, no sé Me saca Me saca mucho del juego Otros no Pero este Me saca mucho Que luego jugará Al Dante O sea Al Devil May Cry Y será igual Pero Todo esto Todo este rollo Todo lo del agua Solo sirve Para una máquina Que pueda aplastar al robot Para que yo suba aquí Pero es una pared O sea Esto no está hecho Para que nadie suba De un lado para otro Esto está hecho Para una pared En fin Va Bueno porque Imposible Es una imposibilidad física No es que no No es que no le quepa Es que no puede Es imposible Vamos No puede O sea Puedes activar todo el sistema Pero no puedes Coger una En fin Bueno porque Te dice como así Como Defiéndelo Pero este tío Se defiende solo O sea Mete a rollazos Con la piedra Que necesitamos Pues ahora Vámonos Y al menos Te tengo ¿Sabes? No llego a tenerte Y este juego Se acaba rápido Se acaba justo aquí Mira Este es ahora De hielo ¡Ay! ¿Qué dices? Me ha congelado Me ha congelado ¡Ah! Muere Bueno la variedad De enemigos Es la misma Básicamente Vaya Esto no se había llenado Hasta que llego yo Ahora puedo ir yo por ahí Pero el El tío El tío El tío Este necesitaba O sea Puede volver Por donde he venido yo Antes ¿no? ¿O no? No Espera Ese sí Ah no sé El palo ese Es para algo Ah Murciélagos Es que le doy a la E Pero es que no pasa nada Bueno si lo agarro y le doy a la E Sí Sí que lo mato O no Madre mía Me puedo caer Pero no veo esto No veo esto para aquí Pero bueno Ah vale Para abrir la puerta Vale 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 Esta estaba cerrada La verdad ¿Y cómo lo hago para pasar yo? Ah Por el otro O sea En vez de él Soltar la piedra Y luego ayudarme Hay otro Otro camino por aquí O sea Podría él tío Soltar la piedra Agarrar Entonces yo paso Pero no Me hace dar la vuelta Como si fuera mi problema Y suerte que la piedra Se coloca sola Imagínate tener Imagínate tener nosotros Que colocar eso ahí arriba Se ha congelado la lava esta Se ha enfriado Se ha hecho obsidiana Vale Segunda Cuántas eran Eran tres ¿No? Cosa más grande Anda mira Vale Por eso sí Y esto no es para nada Vaya ¿En serio por una vez Puedes lanzarme por encima De los pinchos? ¿En serio? No puede ser ¿En serio? ¿Has roto las reglas De esta manera? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Lo crees? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Que no podrías hacer eso Todas las veces? Bueno Nos queda una piedra Tiene que estar aquí Seguro que es piedra Vos Y fin de la mazmorra Así que Aunque sea un poco más largo Probablemente Lo hagamos en esta ¿Ah ya? Jope Bueno Hace más fácil Eh Gracias O sea Por si acaso Hay algo Que pudiera ser No No llegas ¿En serio? Simplemente No llegas Va Da igual Es verde O sea Que eso es bueno Significa que será la última Probablemente Calla ¿Ahora dónde? What? Ah vale Ahí Salas que nunca tuvieron Ningún tipo de uso Pero ahora Sirven para que muerte Bueno Esto ha sido fácil Al menos Gracias Está corrupta Porque es verde Está corrupta Mírala Ese es el boss Vaya por Dios Bueno Boss no Parece un monstruo Protector Protector corrupto Si es el boss Es muy triste Como boss Este tío Deja un poco Que desear Pero bueno No solo de tamaño Vive el hombre Se ha corrompido rápido El El maldito Ha tardado un poco Arriba Arriba Es que los matan Seguida Hola Estamos locos Puedosísimo Puedo convertirme en muerte Pero Quiero aguantar un poco Jope No No Jope Quiero la pistola Me gusta más Oh Ah Bueno Este es el boss Al parecer Hombre Es fuerte Pero Tiene dos ataques Tampoco Hacer dos ataques Que si Son muy poderosos Pero Hacer dos ataques Me hago Un tanquita Otro Para que no te ayude Ahora Supongo que Hará más ataques Vale Vale Ahora me convierto En la muerte En muerte Eh Vaya Hombre Justo ahora Que Venga va No te creas Que lo he hecho Mucho Eh Ya Ya Se ejecuta solo Quiebro Quiero Quiero contra ofensivos Y muerte Esquivo un ataque De mi forma Especialmente Ávil Aparece un Estudio de forma Sergador Para contratar Al rival Vale Es a lo A lo bayoneta ¿No? El tiempo Bruja Ese Esto se ha quedado Siempre activado Ah no Está desactivado Vale Un momento Voy a mirar Las habilidades Ahí está Aquí Eh Mejorar Los Tontos Estos ¿No? Es lo que más uso Así que lo voy a mejorar Pero eso está corrupto ¿Os habéis dado cuenta? No ¿Verdad? Que a lo mejor Cuando eso lo metas En el robot El robot A lo mejor Está enfadado Ni lo habéis pensado ¿Verdad? Si es que No culpo No en serio Cuando metas En el robot Se va a enfadar Va Bóselo ¿O qué? No me estás siguiendo A mí ¿Verdad? ¿O sí? Ah vale Debes colocar La piedra En el guardián Hemos visto Su obra La corrección Emana de ahí Ya, ya Los otros dos corazones De piedra Eran puros Espero que su desplandor Purifique el tercero Sí Sí, porque si no El mayor riesgo Es no hacer nada Sí, a ver qué pasaba A ver qué pasa Uh, iba a ser malo Ah no Se ha purificado Ah no No lo sé Ah, se ha purificado La corrupción Se ha evaporado Como lluvia En una fragua Ardiente Tenías razón Ah, vale Es malo Ah Ha sido una buena idea Claro que sí Un gigante Un gigante corrupto Qué buena idea Ha sido esto Por favor Y ahora qué Bueno Siga al guardián Claro que sí Voy Ah, no Por aquí no es ¿Qué hemos hecho? ¿Recuerdas lo de mi vida Y vencerás? Tú busca al guardián Y yo buscaré a ti Tienes que seguir Sin mi gigante Ok Voy a hacer un rato Aunque ya llevamos Bastante De hecho O sea Podría Simplemente transportarme ¿No? Salir de la No puedo En plan Ir aquí No puedo Deje rápido No está disponible Venga ya Tío Entonces Como ¿Por dónde es? Ah, vale Por aquí Pues salimos Y guardamos Salimos Y lo dejamos ya Porque se está haciendo largo Y bueno Ha estado bien No sé qué pensabais Que ocurriría O sea La corrupción Se lo come todo Lo devora todo Es como el abismo De Dark Souls Wow Lo devora todo Se lo come todo Pero no Hombre Vamos a meter Un núcleo corrupto En el guardián Además justo El de la cabeza Si al menos Se corrompiera un brazo Pero no Hombre Se lo metemos En la cabeza En la maldita cabeza Qué buena idea ¿Verdad? Madre mía muerte Estás lleno de ideas Estás lleno de ideas Y todas muy buenas Ahí va Se lo ha cargado todo Sí Esto está como destruido Todo Esto era el Mira este Ah no vale Este era el camino largo No puedo llamar a polvo ¿Cómo ¿Cómo llamaba Al caballo? J Punto Coma ¿Cómo llamaba Al caballo? No me acuerdo Tú ¿Has visto Lo que he hecho ¿Cómo te quedas? ¿Qué dices? Tú no has visto Al Tú no has visto Al tío gigante Que ha pasado por aquí ¿Verdad? Corrupto Corrupto De la leche No lo has visto ¿Verdad? No sé No te has parado A echarle un ojo ¿Verdad? Ah Luego os venderé cosas Me da mucha pereza ahora No en serio Tú no has visto Al 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 No te has parado Claro Es que era Era pequeñito ¿Sabes? Era Era pequeñito Y se entiende Que no Lo has visto Caminar Y que tampoco Lo siente ¿No? Pero es aquí ¿Qué leches? Tengo que, o sea ¿Qué leches? Si es justo, si es lo de la corrupción Ay, la rueda de la vida Vamos a llegar ya Bueno, lo vamos a dejar justo aquí Ah, vale, sí, sí, se lo ha cargado todo Lo dejamos aquí y en el siguiente episodio hablamos con toda esta gente Un saludo todo y hasta la próxima, adiós